Hola amigos, bienvenidos a este vídeo en el que os vamos a enseñar algunas de las compritas que hicimos en Shane para mí es la primera compra que hago animada por mi hija Irene que ya había visto algunas cositas que quería y que me andaba pidiendo desde hace algún tiempo, así que os lo vamos a enseñar a nuestra manera empezamos por un vestido de cordón liso casual, en este caso es para Irene cuando lo compramos estaba en oferta de 9 euros y es de color negro y pedimos la talla M lo bueno que tiene es que tiene dos cordones en los laterales en los que puedes ajustar el largo del vestido es una tela muy cómoda, elástica que como veis queda muy bien para chicas jóvenes, en este caso Irene que desde luego se quedó muy contenta con la forma del vestido y le quedaba muy bien en el siguiente vestido que estamos viendo es un vestido ajustado también con cordones a los lados en este caso no podíamos elegir color, tiene un precio de 11 euros pero tiene como un estampado estilo mármol para Irene también lo pedimos en talla M que como estáis viendo le queda muy bien y también es un vestido que podemos ajustar con los cordones a los lados el largo del vestido y también es tela que es muy elástica, no queda apretado, queda muy chulo y el siguiente que estamos viendo es el vestido en tubo en forma de lechuga sí, sí, en forma de lechuga estaba incluso más barato de 5 euros porque lo pedimos en el Black Friday que estaban en oferta y este es de la talla M, como veis es un vestido que también es elástico, este no se puede ajustar y queda como en los lados como arrugadito por el tipo de tela que es así como también queda muy bien pero queda muy chulo, muy juvenil y este ya un poquito más para verano yo me compré porque lo bueno que Shane tiene distintas tallas grandes, trabaja bien las tallas grandes es una cazadora con estampado floral con la parte delantera abierta no tiene ni cremallera ni botones cuando lo compramos nos lo pusieron como una parte como muy muy en oferta y bueno pues la verdad es que ese tipo de estampado queda muy chulo, muy alegre y en parte bueno pues talla grande con lo cual pues sí, me lo pedí y me gustó como me quedaba el otro que encontramos es este blazer con estampado de serpiente tampoco teníamos colores para elegir, lo pedí en 2XL y tiene un precio de 17 euros me gusta bastante como me queda y el estampado está muy chulo, ese animal pint que me ha gustado sí que es verdad que no tiene botones y no tiene ningún tipo tampoco de bolsillos así que bueno amigos aquí os lo hemos enseñado un poquito, yo un poquito más de cerca porque me da mucho corte enseñarme de cuerpo entero pero bueno así podéis ver las complitas que hemos hecho, un poquito por encima y bueno pues si os ha gustado, quién sabe, quizá y repetiremos espero que os haya gustado este mini vídeo, un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto ¡Gracias!